Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 22 años de edad identificado con el apellido Castro, quien falleció a la madrugada de este lunes tras ser herido con arma de fuego en el sector de Puerto Jiménez. Informes preliminares indican que los hechos se dieron en vía pública a eso de las 2.30 de la madrugada, cuando el ahora fallecido se encontraba en las afueras de un bar en el sector antes mencionado. Y por motivos que se desconocen, aparentemente se dio una discusión entre Castro y otro sujeto, siendo que al parecer este sacó un arma de fuego y en apariencia le disparó a Castro en una ocasión en el pecho, por lo que fue trasladado a la clínica de la localidad donde falleció minutos después. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realizara la respectiva autopsia. Las investigaciones sobre el caso continúan para esclarecer lo sucedido y dar con el sospechoso de cometer este hecho.